Bien, y en esta parte 2 del video les voy a dejar el link que ustedes están viendo en este momento, que es fotos.google.com barra cuota management. La verdad que me parece una descripción excelente para ver lo que tenemos en nuestra cuenta de Google. Y fíjense que acá está clarísimo. Mi gran problema es en Google Fotos. 11,8 GB en Google Fotos. Y créanme que no son fotos, sino que son muchos videos. Y fíjense que lo bueno de cómo se gestiona todo esto, que en la parte inferior me indica, para revisar, como ustedes pueden observar en este momento, fotos y videos grandes. ¿Cuántas tengo? 7,4 GB. Acá tengo el problema, así que voy a hacer un clic aquí y hago el chequeo de estos videos. Esto mismo también lo pueden ver dentro de lo que es el Drive, porque muchas personas tienen el problema dentro del Drive. También les voy a dejar este link. Fíjense que es drive.google.com, es decir, del servicio de Google. Pero fíjense que gestiona solamente lo que tienen en el Drive. Como mi problema lo tengo en Google Fotos, hago la gestión de acá. Entonces, para gestionar de forma correcta nuestro almacenamiento de nuestra cuenta de Google, hay que seguir una serie de pasos que no son difíciles, pero hay que seguirlos y hay que ser bien metódico para no equivocarse y no perder nuestra información. Es decir, fotos y videos de nuestra familia o de lo que uno quiera que le gusta, es algo que es muy valioso para uno mismo. Y bueno, eso es lo que no tenemos que perder y ubicarlo en los lugares que corresponden. Entonces, vamos a suponer que yo acá tengo este video. Este video lo voy a descargar, así que lo selecciono. Y fíjense que al hacer clic en este botón de Option, me dice que tengo seleccionado aquí arriba a la izquierda un elemento y lo puedo descargar. Hago clic y esto se descarga. Ahora, ¿dónde se descarga? En lo que sería la carpeta de descargas de nuestro equipo. Esto está demorando. Fíjense cómo aparece recién ahora la carpeta donde me dice dónde lo tengo que descargar. ¿Qué recomiendo acá? Guardar todos los videos primero en una carpeta. Para esto, lo que recomiendo algo sencillo es ir al escritorio. Ven aquí a la izquierda que dice escritorio. Y crear una nueva carpeta. Ven, clica aquí o sobre la parte en blanco, botón derecho, nuevo carpeta. Ven, esto es sencillo pero lo tienen que hacer de esta forma. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner un nombre significativo a la carpeta, indicando qué es lo que contiene esa carpeta. En este caso, videos de Google Fotos. Entonces, acá lo que hice fue ponerle el nombre a la carpeta. Hago un clic y hago doble clic sobre la misma para acceder y entrar a la carpeta. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en la carpeta correcta? Porque arriba, en lo que es la barra del explorador, tiene que decir dónde la cree. En este caso, yo la hice de esta forma, pero ustedes la pueden poner en un disco, en un pendrive, donde ustedes quieran, pero que tengan espacio. Lo otro que me parece muy importante es ponerle un nombre al archivo. En caso que ustedes quieran, pueden poner, por ejemplo, en este caso, yo sé que es un archivo de pileta, pero lo voy a enumerar. Como tengo tantos archivos, lo voy a enumerar para no equivocarme. Entonces, voy a poner 1- y voy a poner video de pileta. Y recién ahí estoy descargando el archivo de Google Fotos a mi computadora. Aquí lo voy a guardar. Esperen a que el archivo se descargue. Como ustedes pueden observar, abajo a la izquierda, se ve que el archivo se descargó. Si ustedes quieren ir directamente a ese archivo, que es lo que recomiendo hacer siempre, es hacer clic en el signo este, que es como si fuera el de mayor mirando hacia arriba, y eligen la opción que dice Mostrar en carpeta. Al hacer un clic aquí, fíjense que se ve el video, de lo que es pileta, y obviamente, si ustedes le dan doble clic, este archivo se empieza a ejecutar. Ahí se está ejecutando el archivo. Perfecto. O sea, el archivo se descargó de forma correcta. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Este archivo, que lo tengo en mi equipo, me está ocupando espacio ahora en la computadora. Bueno, lo voy a subir a un lugar donde no ocupe lugar en mi Google Drive, en lo que es mi espacio de Google Fotos y mi correo, o sea, en mi cuenta de Google, y que no me ocupe lugar en mi equipo. ¿Dónde es ese lugar? YouTube. Por eso es muy importante tener una cuenta personal de YouTube. Este video, como es algo personal, lo voy a poner como un video privado. Nadie va a poder acceder a este video. Bueno, entonces, vamos ahora a lo que es la cuenta de Google, ¿ven? Donde tenía esta opción, y me voy ahora al servicio, fíjense que me voy aquí arriba, ¿ven? Al servicio de YouTube. Fíjense que mi cuenta, ¿ven? Es emanuelbombina.com, ¿ven? Yo hago clic aquí, hago clic en YouTube, y esto ahora me lleva, bueno, obviamente a YouTube, pero si yo hago un clic aquí, y voy a la opción que dice tu canal, si ustedes no tienen un canal, lo crean, después de últimas les dejo el acceso para cómo hacer para crear un canal. Ven, aquí es donde está tu canal, yo acá tengo muchos videos, este es público, por ejemplo, pero aquí en la parte de, por ejemplo, gestionar videos, aparecen un montón de videos que no se ven en ese canal de YouTube, ¿ven? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es subir el video de mi computadora a mi canal personal de YouTube. Hago clic aquí arriba donde dice crear, subir videos, ¿ven? Y acá hay que seleccionar el archivo de la carpeta o arrastrar y soltar como indica en esta pantalla. Entonces, fíjense, acá abajo yo tengo la carpeta con el video, ¿ven? La ven aquí, la voy a redimensionar así si la ven. Y entonces, una opción que es hacer clic aquí, y sin soltar, arrastrar y soltar, y acá estaría ahora subiendo el archivo que está en mi computadora. Ahora, le voy a dejar por ahora ese nombre, pero si quieren lo pueden editar, incluso hasta le pueden poner la fecha, aquí, y le pueden poner fecha y de cuándo fue. En este caso, 2023, si ustedes se deslizan hacia abajo, hay que seleccionar si quieren alguna lista, y en este caso yo voy a poner que no es un contenido para niños, igual es algo personal, y aquí directamente, si quieren, le pueden poner también la fecha de grabación o no, esto es opcional, pero pueden elegir una fecha. Yo en este caso pongo siguiente, siguiente, ¿ven? Las comprobaciones también, siguiente, y acá viene la parte clave. YouTube te da la opción de tres tipos de visibilidad. Privado es que solamente yo o a los usuarios que se los comparta por Gmail pueden verlo. Oculto es que no se ve en el canal, pero si tienen el link pueden verlo. Y público es que cualquier persona, si entra al canal, lo ve. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Elegir cuál es la opción de la visibilidad del video. En este caso, y como es algo personal, no quiero compartirlo con nadie, y no quiero que nadie lo encuentre, obviamente, lo elijo y lo pongo como privado. Si quiero acá poner alguna dirección de correo, lo puedo poner, pero lo vamos a ver más adelante en otro video eso. En este caso, pongo guardar, y ahora hay que esperar que el video que está en mi computadora se suba a lo que es la nube de YouTube. Y entonces, después de procesar todo esto, que hay que darle un tiempo, lo que tenemos que hacer es eliminar los archivos que están uno en Google Fotos y el otro que está en mi computadora, para que no me ocupen espacio. Esto ahora está ocupando espacio, pero en el servidor de YouTube, de Google, que tenemos espacio ilimitado. Por eso, es muy bueno que ustedes hagan este tipo de gestión de su almacenamiento. Y esto lo pueden hacer con todos sus videos. No se puede hacer con fotos, obviamente. Y en caso que lo quieran hacer con fotos, habría que hacer un video de las fotos y ese video de fotos subirlo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bien, acá voy a poner cerrar. Fíjense que ustedes, dentro de su canal de YouTube, tienen que esperar. ¿Ven cómo está indicando acá? Dice que está comprobando el 4%, pero el video hasta ahora, y como se está observando, está bien. Y lo que me parece súper importante, fíjense que aparece en la columna de visibilidad, si está privado, si está oculto, si está emborrador. Es decir que, porque ustedes pueden subir muchos videos al mismo tiempo, entonces tienen que poder gestionarlo eso de alguna forma. Pero lo más importante es indicar el tipo de visibilidad. Bien, vamos a esperar a que procese. Bueno, y como pueden observar, el video se subió. Pero esto es muy sencillo y tarda muy poco, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Cuando hago clic aquí, fíjense, para un video de 3 minutos 27 segundos, me aparece esta opción para poner alguna descripción, para poner, fíjense, hasta incluso alguna miniatura, ¿ven? Pueden elegir alguna miniatura. Esto, cuando ustedes hacen un cambio y escriben algo acá, sí o sí tienen que poner aquí arriba el botón de guardar. Si no hacen ningún cambio, no. Pero lo más importante que es ver si quedó el video y se ve bien. Bueno, hago clic aquí y fíjense que me lleva al link, a la URL del video, donde se puede observar este video que yo hice. Fíjense que acá abajo, a la izquierda, donde está mi nombre de canal y lo que sería el nombre, digamos, del video, aparece que está el candado que es privado. Si esto yo, fíjense, lo voy a copiar y me lo llevo a una ventana de incógnito, no puedo verlo. Este video no se puede ver, ¿ven? Es un video privado, así les va a parecer a las personas que quieran o tengan, por alguna casualidad, el link, no lo van a poder ver porque es un video privado. Entonces, quédense tranquilos porque está detrás de todo esto, está la seguridad de Google, es imposible que lo puedan ver. ¿Cómo lo pueden ver? Bueno, hackeándole su usuario y su contraseña, pero eso ya es otro tema de seguridad a nivel usuario. Entonces, volviendo ahora a la parte de lo que es este video. ¿Qué hay que hacer acá con este video que lo tengo ahora en Google Fotos? Seleccionarlo, eliminarlo, ¿ven? Moverlo en la papelera. Y ahora, eliminar este archivo, ¿ven? De 215,7 MB. Eliminarlo ahora también de la papelera. Así que me voy a ir a la papelera. Y voy a eliminar este video. ¿Está? Este video, ¿ven? Lo elimino. Elimino acá, que se ve que había otra imagen. También elimino. Eliminar definitivamente. Recuerden que hay un proceso para recuperar archivos de la papelera, que eso lo hice en otro video. Pero fíjense que acá, ahora, algo me marca que me dice, has utilizado 14,9 GB de 15 disponibles. ¿Ven? Esto baja en forma automática. Pero, acuérdense que me queda un paso más. Que este video, que ya lo tengo en lo que sería mi canal de YouTube, que no me quede, que no me quede en los videos que yo descargo en la computadora. Porque si no, ¿qué voy a tener ahora? Un problema de los archivos que yo puedo tener en mi computadora. Y se me va a llenar de archivos mi computadora, que es lo que no hay que hacer tampoco. Entonces, este archivo del equipo lo selecciono. Presiono suprimir o botón derecho eliminar. Y elimino el archivo de la carpeta. Y obviamente, ¿qué tengo que hacer? El mismo proceso. Eliminar el archivo de la papelera. Así que ahora me voy a la papelera del escritorio. Fíjense que voy a minimizar todo. Ubico la papelera de reciclaje. Y hago botón derecho, vaciar papelera de reciclaje. ¿Por qué? Porque si no, me ocupa mucho espacio lo que yo tengo en lo que sería mi equipo. Bueno, de esta forma y haciendo el proceso tanto de Google Drive como de Google Fotos, vamos a poder gestionar de forma correcta nuestro almacenamiento. Recuerden que todos los videos deben ir al canal propio de ustedes de YouTube. Aunque no sean YouTubers, quizá el día de mañana sí. Pero gestiónenlo en su canal de YouTube porque es un servicio más que muchas personas todavía no están usando. Bien, espero que les haya sido útil y hasta el próximo videotutorial. Gracias.